Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la Conferencia General Semestral Nº 184 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia y con música para esta sesión a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, Les damos la bienvenida a la quinta y última sesión de la Conferencia General Semestral Nº 184 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, quien preside esta conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestros saludos a los miembros de la Iglesia y amigos en todos los lugares donde estén participando de esta reunión por radio, televisión, internet o transmisión satelital. La música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón, bajo la dirección de Mac Wilberg y Ryan Murphy, con Bonnie Goodliff y Linda Margits al órgano. El coro iniciará esta sesión cantando, Jehová aparece en su gloria. La primera oración la ofrecerá el élder David F. Evans, de los 70. La primera oración la de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días. La primera oración la de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La primera oración la de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La primera oración la de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La primera oación la de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La primera oación la de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La primera oación la de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La primera oación la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La primera oación la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. La primera oación la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. La primera oación la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. La primera oación la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. La primera oación la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. La primera oación la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. Nuestro Padre celestial, al venir a ti al principio de esta última sesión de la Conferencia General, Padre, queremos expresar la gratitud tan profunda que sentimos por la bendición e instrucción que hemos recibido aquí por parte de tu santo profeta y del cuórum de los doce apóstoles y todos los que nos han hablado. Padre, hemos deseado y esperado este fin de semana y se nos ha enriquecido por tu Espíritu. Y agradecemos la oportunidad de estar reunidos y de mostrar nuestra fe. Rogamos, Padre, que durante esta sesión podamos tener tu Espíritu, que sintamos paz y que se pueda derramar tu Espíritu para entender lo que se nos va a decir y podamos continuar llevando adelante tu causa. Bendice a todos los oradores y que podamos escuchar. Bendícenos con tu Espíritu y tus bendiciones. Agradecemos, Padre, por la bendición de sostener al presidente Monson como nuestro profeta. Te rogamos una bendición sobre Él y todos los apóstoles, en cualquier circunstancia en la que se encuentren. Te dedicamos esta reunión, Padre, y rogamos tus bendiciones. Y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora tendremos el placer de escuchar al élder M. Brasel Ballard y al élder Richard G. Scott, del Cuórum de los Doce Apóstoles. Después de ellos, el élder Carlos A. Godoy, de los setenta, dará su mensaje en portugués, su idioma materno. Se mostrarán subtítulos en inglés en las pantallas del centro de conferencias. Recientemente, un amigo mío llevó a su hijo en un viaje por el río Colorado que atraviesa el cañón de la catarata ubicado en el sureste de Utah. El cañón es famoso por los 23 kilómetros de rápidos que pueden ser particularmente peligrosos. Al prepararse para esa aventura, habían consultado cuidadosamente la página web del Servicio de Parques Nacionales, la cual contiene información importante sobre la preparación personal y los peligros comunes y ocultos. Al inicio del viaje, un guía experto explicó las importantes instrucciones de seguridad, haciendo hincapié en tres reglas que asegurarían el viaje a salvo del grupo a través de los rápidos. Regla número uno, permanezcan en el bote. Número dos, siempre lleven puesto un chaleco salvavidas. Y número tres, siempre sujétense con ambas manos. Después volvió a repetir incluso con mayor énfasis sobre todo, recuerden la regla número uno, permanezcan en el bote. Esta aventura me recuerda a nuestro trayecto terrenal. La mayoría de nosotros pasamos por períodos donde apreciamos las aguas tranquilas de la vida. Otras veces encontramos rápidos que, en sentido figurado, se comparan a los que se encuentran en ese tramo de 23 kilómetros por el cañón de la catarata. Desafíos que quizá incluyan problemas de salud física y mental, la muerte de un ser querido, sueños y esperanzas destruidos, y para algunos incluso una crisis de fe al afrontar los problemas interrogantes y dudas de la vida. En su bondad, el Señor ha proporcionado ayuda, incluso un bote, abastecimientos esenciales como un chaleco salvavidas, y guías expertos que brindan orientación e instrucciones de seguridad para ayudarnos a avanzar por el río de la vida hacia nuestro destino final. Consideremos la regla número uno. Permanezcan en el bote. El presidente Brigham Young solía emplear el barco seguro de Sion como metáfora para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En una ocasión, él dijo, Nos encontramos en alta mar, llega una tormenta, y los marineros comentan que la navegación está siendo difícil. Yo no me quedo aquí, dice uno. No creo que este sea el barco de Sion. Pero estamos en medio del océano, dice otro. No me importa, no me quedaré aquí. Sacándose el abrigo, se echa al agua. ¿Acaso no se ahogaría? Sí. Y así es con los que abandonan esta iglesia. Este es el barco seguro de Sion. Permanezcamos en él. En otra ocasión, el presidente Young dijo que también le preocupaba que la gente se apartara del camino cuando estaban recibiendo bendiciones y cuando todo iba bien en la vida. Él dijo lo siguiente, Es en el tiempo tranquilo cuando el barco seguro de Sion navega con la brisa apacible, y cuando todo está quieto en la cubierta, que algunos de los hermanos quieren salir en los botes pequeños para nadar. Y algunos se ahogan, otros van a la deriva, y otros vuelven al barco nuevamente. Permanezcamos en el barco seguro, que nos llevará a salvo al puerto. No tienen de qué preocuparse. Por último, el presidente Young recordó a los santos. Nos encontramos en el barco seguro de Sion. Dios está a la cabeza y permanecerá allí. Todo está bien. Cantemos aleluya, porque el Señor está aquí. Él dicta, guía y dirige. Si la gente tiene una confianza segura en su Dios, si nunca abandonan sus convenios ni a su Dios, Él nos guiará correctamente. Dados los desafíos a los que todos nos enfrentamos hoy día, ¿cómo permanecemos en el barco seguro de Sion? De esta manera, tenemos que aumentar nuestra fe en Jesucristo y la conversión de igual manera, y también nuestra fidelidad a su Evangelio a lo largo de nuestra vida, no solamente una vez, pero regularmente, tal como Alma lo dijo. Y ahora os digo, hermanos y hermanos míos, si habéis experimentado un cambio en el corazón, y si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentir esto ahora? Los guías del río en la actualidad se pueden comparar con los apóstoles y profetas, y con los líderes locales del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares. Ellos nos ayudan a llegar a salvo a nuestro destino final. Hace poco hablé en un seminario para nuevos presidentes de misión, y les aconsejé lo siguiente. Mantengan la misión centrada en los líderes de la iglesia. Nosotros no los llevaremos por mal camino ni podemos hacerlo. A medida que enseñen a sus misioneros a centrar su atención en nosotros, enséñenles que nunca sigan a aquellos que piensen que saben más sobre la manera de administrar los asuntos de la iglesia, que nuestro Padre Celestial y el Señor Jesucristo saben, y lo hacen mediante los líderes del sacerdocio que tienen las llaves para presidir. En mi ministerio he descubierto que aquellos que se han perdido o confundido, por lo general son aquellos que con más frecuencia han olvidado que cuando la primera presidencia y el corum de los doce hablan con una voz unida, es la voz del Señor para ese momento. El Señor nos recuerda, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. En otras palabras, abandonan el barco seguro de Sillón, se alejan del camino y apostatan. Trágicamente, suelen sufrir consecuencias inesperadas a corto plazo y más tarde a largo plazo, no solo para ellos mismos, pero también para sus familias. Nuestros líderes locales de la iglesia, al igual que los guías expertos de los ríos, han aprendido de las experiencias de la vida, han recibido capacitación y enseñanza de apóstoles profetas y otros oficiales de la iglesia, y sobre todo, han recibido instrucción del Señor mismo. En otra ocasión, este año, me dirigí a los jóvenes adultos de la iglesia en la transmisión del Devocional del 6 de mayo. Les dije, He oído a la gente decir que los líderes de la iglesia viven en una burbuja, se olvidan de que somos hombres y mujeres de experiencia, y que hemos vivido en muchos lugares y trabajado con personas de diferentes procedencias. Nuestras asignaciones actuales nos llevan a todo el mundo, donde conocemos a los líderes políticos, religiosos, de negocios y humanitarios de todos los lugares. Aunque hemos visitado a líderes en la Casa Blanca en Washington, D.C., y a los líderes de las naciones y religiones, también hemos visitado a las familias y a las personas más humildes de la tierra. Si consideran nuestra vida y ministerio, seguramente estarán de acuerdo en que vemos y experimentamos el mundo como pocos lo hacen. Se darán cuenta de que vivimos menos en una burbuja que la mayoría de las personas, y estamos fuera de la burbuja. No obstante, la sabiduría personal y combinada de los líderes de la iglesia debería brindarles cierta confianza. Hemos pasado por todo, incluso las consecuencias de diferentes leyes y normas públicas, así como desilusiones, tragedias y muerte en nuestra propia familia. Entendemos por lo que ustedes están pasando, hermanos y hermanas. Juntamente con la regla número uno, como la he aplicado, recuerden las reglas dos y tres. Siempre lleven puesto un chaleco salvavidas y sujétense con ambas manos. Las palabras del Señor, según se encuentran en las Escrituras y las enseñanzas de los apóstoles y profetas, nos proporcionan consejo y dirección que, si se siguen, servirán como chaleco salvavidas espirituales y nos ayudarán a saber cómo sujetarnos con ambas manos. Debemos llegar a ser como los hijos de Mosía, quienes se habían fortalecido en el conocimiento de la verdad. Podemos llegar a ser hombres y mujeres de sano entendimiento. Esto solo se puede lograr si escudriñamos diligentemente las Escrituras para que conozcamos la palabra de Dios. Al escudriñar las Escrituras y las palabras de los apóstoles y profetas pasados y actuales, debemos concentrarnos en estudiar, vivir y amar la doctrina de Cristo. Además de cultivar el hábito de la lectura personal de las Escrituras, debemos ser como los hijos de Mosía y dedicarnos a mucha oración y ayuno. Parecería que estas cosas que no se pueden medir fácilmente son de gran importancia. Mantengan su atención en estas cosas sencillas y eviten distraerse. Debido a que he conocido a personas que no han permanecido en el bote y no se han sujetado con ambas manos durante tiempos de pruebas y dificultades o que no han estado en él durante tiempos de relativa calma, he observado que muchos, pero muchos de ellos, han dejado de centrarse en las verdades básicas del Evangelio. Las razones por las que se unieron a la Iglesia es una de las razones. La otra es que tal vez porque permanecieron comprometidos y activos en vivir las normas del Evangelio y bendijeron a los demás mediante el servicio dedicado y consagrado, y el modo en que la Iglesia ha sido un lugar de alimento y progreso espiritual, se les ha acabado. José Smith enseñó esta verdad básica. Los principios fundamentales de nuestra religión son el testimonio de los apóstoles y de los profetas concernientes a Jesucristo, que murió, fue sepultado, se levantó al tercer día y ascendió a los cielos. Y todas las otras cosas que pertenecen a nuestra religión son únicamente complementos de eso. Si nos mantenemos centrados en el Señor, se nos promete una bendición incomparable. Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo, y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. Algunas veces, los fieles de los santos de los últimos días e investigadores sinceros empiezan a concentrarse en las añadiduras en vez de los principios fundamentales. O sea que Satanás nos tienta para que nos distraigamos del mensaje claro y sencillo del Evangelio restaurado. Quienes se distraen muchas veces, dejan de participar de la Santa Cena porque se concentran en prácticas o enseñanzas de menor importancia. Otros quizás se centren en las preguntas y dudas que tengan, que ellos experimentan. Naturalmente, el tener preguntas y dudas no es ilógico con el discipulado dedicado. Hace poco, el Consejo de la Primera Presidencia y el Corum de los Doce Apóstoles declararon, Comprendemos que de vez en cuando, los miembros de la Iglesia tendrán preguntas acerca de la doctrina, la historia o las prácticas de la Iglesia. Los miembros siempre son libres de hacer tales preguntas y procurar sinceramente mayor entendimiento. Recuerden que el mismo José Smith tuvo preguntas que dieron inicio a la restauración. Él procuraba el conocimiento y, al igual que Abraham, encontró las respuestas a los interrogantes más importantes de la vida. Las preguntas importantes se centran en lo que más importa, el plan de nuestro Padre Celestial y la expiación del Salvador. Nuestra búsqueda debe convertirnos en discípulos amables, bondadosos, amorosos, tolerantes, pacientes y dedicados. Como Pablo enseñó, debemos estar dispuestos a sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevar las cargas los unos de los otros incluye ayudar, apoyar y comprender a todos, incluso al enfermo, al débil, al pobre de espíritu y cuerpo, al que duda y al afligido, así como a otros miembros discípulos, entre ellos los líderes de la iglesia que han sido llamados por el Señor para prestar servicios por un tiempo. Hermanos y hermanas, permanezcan en el bote, usen sus chalecos salvavidas y sujétense con ambas manos. Eviten las distracciones. Y si alguno de ustedes se ha caído del bote, nosotros los buscaremos, hallaremos, ministraremos y los traeremos nuevamente al barco seguro de Sion, donde Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo están a la cabeza, y nos dirigirán correctamente, de lo cual testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando Adán y Eva se encontraban en el Jardín de Adén, tenían en abundancia todo lo que necesitaban para su sustento diario. No tenían dificultades, problemas, ni dolor. Como nunca habían pasado por tiempos difíciles, no sabían que podían ser felices. Nunca habían sufrido tribulaciones, así que no podían sentir paz. Con el tiempo, Adán y Eva transcribieron el mandamiento de no comer del fruto del árbol, del bien y del mal. Al hacerlo, no estaban más en el estado de inocencia. Empezaron a experimentar los principios de la oposición. Enfermaron, se deterioró su salud, y comenzaron a sentir tanto tristeza como felicidad. Al comer del fruto prohibido, Adán y Eva supieron que en el mundo existía el bien y el mal. Su decisión hizo posible que cada uno de nosotros viniera a esa tierra para ser probado. Se nos bendijo con el albedrío, que es la capacidad de tomar decisiones y llegar a ser responsables de ellas. La caída hizo posible que sintiéramos tanta felicidad como tristeza en la vida. Al sufrir tribulaciones, nos es posible comprender la paz. Nuestro Padre Celestial sabía que esto sucedería. Era parte de su perfecto plan de felicidad. Él preparó la manera mediante la vida de su perfectamente obediente Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, que mediante su expiación venceríamos cualquier dificultad que tuviéramos en la vida terrenal. Vivimos en tiempos difíciles. No necesito enamorar todas las fuerzas del mal en el mundo. No es necesario describir todos los posibles problemas y aflicciones que son parte de la vida terrenal. Cada uno de nosotros es consciente de sus propias luchas contra la tentación, el dolor y la tristeza. En la vida primortal, se nos enseñó que el propósito de vivir aquí era para ser probados y tener oportunidad de crecer. Sabíamos que afrontaríamos las maldades del alicerio. A veces, percibimos más las cosas negativas de la vida terrenal que las positivas. El profeta le enseñó, «Porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas». A pesar de todos los problemas que tengamos, debemos dedicar tiempo a ejercer activamente nuestra fe. Ello traerá en nuestra vida el poder positivo y lleno de fe de la expiación de Jesucristo. Nuestro Padre Celestial nos ha dado las herramientas para ayudarnos a venir a Cristo y ejercer fe en su expiación. Cuando esas herramientas se convierten en costumbres básicas, proporcionan la manera más fácil de encontrar paz en medio de las dificultades de la vida terrenal. Hoy quisiera analizar cuatro de estas herramientas. Mientras hablo, podrías evaluar la manera en que usas cada una de ellas. Después, busca la guía del Señor para determinar cómo podrías utilizarlas mejor. La primera herramienta es la oración. Habla seguido con el Padre Celestial. Dedica tiempo cada día para compartir con Él tus pensamientos y tus sentimientos. Dile todo lo que te preocupa. Él se interesa tanto por sus aspectos más importantes como por las más cotidianas de la vida. Comparte con Él todos tus sentimientos y experiencias. Debido a que, respecto a tu albedrío, el Padre Celestial nunca te forzará a que ores. Pero al ejercer ese albedrío, incluyelo en cada aspecto de tu vida diaria, tu corazón comenzará a llenarse con una paz optimista. Ese paz tendrá una luz eterna. Ese paz traerá una luz eterna a tus tripulaciones y te ayudará a resolverlas desde una perspectiva eterna. Padres, ayúden a proteger a sus hijos amándolos con el poder de la oración familiar por la mañana y por la noche. Los niños son bombardeados cada día con los males de la lujuria, la codicia, el orgullo y una gran cantidad de otros comportamientos pecaminosos. Protege a sus hijos de la influencia mundana al fortalecerlos con las poderosas bendiciones que se reciben de la oración familiar. Ese debe ser una prioridad no negociable en tu vida diaria. La segunda herramienta es estudiar la palabra de Dios en las Escrituras, en la que proviene de los profetas vivientes. Hablamos con Dios mediante la oración, y la mayoría de las veces, Él se comunica con nosotros mediante su palabra escrita, Para saber cómo suena la voz divina y sentirla, lee las palabras de Él. Estudia las Escrituras y medítalas. Haz que sean una parte integral de tu vida diaria. Si deseas que tus hijos reconozcan, comprendan y obedezcan los susurros del Espíritu, debes estudiar las Escrituras con ellos. No cedes ante la mentira de Satanás que no tienes tiempo de estudiar las Escrituras. Elige un momento para estudiarlas. Diviétese en la palabra de Dios cada día. Es más importante que dormir, que los estudios, el trabajo, la televisión, los videojuegos y las redes sociales. Quizás tengas que reordenar tus prioridades con el fin de tener tiempo para estudiar la palabra de Dios. Si es así, hazlo. Hay muchas promesas proféticas de bendiciones relacionadas con el estudio de las Escrituras. Anídan mi voz a esa promesa. Si dedicas tiempo todos los días, en forma personal y con tu familia, al estudio de la palabra de Dios, la paz prevalecerá en tu vida. Esa paz no vendrá del mundo exterior. La paz vendrá de tu hogar, de tu familia, de tu propio corazón. Será un don del Espíritu que irradiará de ti. Influirá a la gente que te rodea. Estarás haciendo algo muy significativo para aumentar la paz en el mundo. No digo que dejarás de tener problemas. Recuerda que cuando Adán y Eva se encontraban en el huerto, no tenían problemas, pero tampoco podían sentir felicidad y gozo y paz. Los problemas son una parte importante de la vida terrenal. Mediante el estudio consistente y diario de las Escrituras, encontrarás paz a pesar de la confusión que te rodee y la fuerza necesaria para resistir las tentaciones. Lograrás tener una fe firme en la gracia de Dios y sabrás que mediante la expiación de Jesucristo, todo resultará bien en el debido tiempo de Dios. Al empeñarte por fortalecer a tu familia y cultivar la paz, recuerda la tercera herramienta, la noche de hogar ceremonial. Ten cuidado que no hacer que la noche de hogar sea una ocurrencia tardía de un día ocupado. Toma la decisión de que los lunes por la tarde tu familia estará en casa, toda junta. No permites que las exigencias del trabajo, del deporte, las actividades extracurriculares, los deberes de la escuela, ni ninguna otra cosa, sea más importante que ese tiempo que pasan juntos como familia. La forma de aliviar, llevar a cabo la noche de hogar es tan importante como el tiempo invertido. El Evangelio debe enseñarse tanto formal como informalmente. Haz que sea una experiencia significativa para cada miembro de la familia. La noche de hogar es un tiempo preciado para dar testimonio en un ambiente seguro, para aprender y enseñar, planificar y organizar, para fortalecer los lazos familiares, para establecer tradiciones, para hablar los unos con los otros, y, lo más importante, divertirse. En la pasada conferencia general del abril, la hermana Linda S. Reeves declaró firmemente, y cito, Debo testificar de las peticiones que se reciben mediante el estudio de las escrituras y la oración diarios y la noche de hogar cada semana. Estas son las prácticas que ayudan a quitar el estrés, dan dirección a nuestra vida y adicionar protección en nuestro hogar. La hermana Reeves es una mujer muy sabia. Te insto enfáticamente a que adquieres tu propio testimonio de estos tres hábitos cruciales. La cuarta herramienta es ir al templo. Todos sabemos que no hay un lugar de más paz sobre la tierra que los tiempos de Dios. Si no tienes una recomendación para el templo, esfuérzate a merecer una, y cuando la tengas, utilízala a menudo. Establece un tiempo para ir regularmente al templo y no permites que nadie ni nada te impida estar ahí. Cuando estés en el templo, escucha las palabras de las ordenanzas, ora, y medita cerca de ellas, y procura comprender su significado. El templo es uno de los mejores lugares para llegar a comprender el poder de la expiación de Jesucristo. Búscalo ahí. Recuerda que se reciben muchas mediciones al llevar al templo los nombres de tus propios familiares. Estas cuatro herramientas son costumbres básicas para afirmar en tu vida en el poder de la expiación de Jesucristo. Recuerda que nuestro Salvador es el Príncipe de Paz. La paz en esta vida terrenal proviene de su sacrificio expiatorio. Cuando oramos a la mañana y a la noche en forma constante, estudiamos las Escrituras diariamente, tenemos la noche de hogar todas las semanas, y asistimos al templo regularmente. Estamos respondiendo activamente a su enlicidad y invitación a «Venid a mí». Cuando más desarrollamos esos hábitos, más ansioso estará Satanás por hacernos daño, pero menor será su capacidad de hacerlo. Mediante el uso de estas herramientas, ejercemos nuestro abedrío de aceptar los dones completos de su sacrificio expiatorio. No sugiero que todos los problemas de la vida van a desaparecer si lo haces. Venimos a esta vida terrenal precisamente para progresar por medio de las dificultades y las pruebas. Los problemas nos ayudan a llegar a ser más como nuestro Padre Celestial. y la expiación de Jesucristo hace posible que los soportemos. Testifico que al venir a Él activamente, podemos soportar toda tentación, todo dolor, toda dificultad que enfrentemos. en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué privilegio poder hacer parte de este momento histórico? ¿Qué privilegio ser parte de este momento histórico en que los discursantes de la Conferencia General tienen la opción de hablar en su idioma materno? La última vez que hablé desde este púlpito me preocupaba mi acento en inglés. Ahora me preocupa la velocidad de mi portugués. No quiero hablar más rápido que los subtítulos. Todos hemos tenido o tendremos momentos de grandes decisiones en la vida. ¿Debo seguir esta carrera o la otra? ¿Debo prestar servicio en una misión? ¿Es esta la persona con la que me debo casar? Esas son situaciones en diferentes áreas de nuestra vida en las que un pequeño cambio de dirección puede tener consecuencias significativas. Como el presidente Uctor dijo, a lo largo de los años de servicio al Señor he aprendido que la diferencia que existe entre la felicidad y la amarga o la amargura de las personas o de los matrimonios y de las familias muchas veces se debe a un error de solo unos grados. ¿Cómo podemos evitar esos pequeños errores de cálculo? Me valdré de una experiencia personal para ilustrar mi mensaje. A finales de la década de 1980 nuestra joven familia, mi esposa Mónica y dos de nuestros cuatro hijos y yo vivíamos en Sao Paulo, Brasil. Yo trabajaba para una buena compañía. Había terminado mis estudios universitarios y hacía poco que me había sido relevado como obispo del barrio. La vida era buena y todo parecía ser como debía hasta que un día un amigo de muchos años llegó a visitarnos. Al final de la visita hizo un comentario e hizo una pregunta. Sus convicciones cambiaron. Me dijo, Carlos, todo parece ir bien contigo, con tu familia, tu carrera y tu servicio en la iglesia, pero si continúas viviendo como lo estás haciendo, ¿se cumplirán las bendiciones que se prometen en tu bendición patriarcal? Nunca había considerado mi bendición patriarcal de esa manera. La leía de vez en cuando, pero nunca con la intención de tener la mira en las bendiciones prometidas para el futuro y evaluar la forma en que estaba viviendo en el presente. Después de su visita, volqué la atención a mi bendición patriarcal preguntándome si continuamos viviendo como lo estamos haciendo, ¿se cumplirán las bendiciones? Tras meditar, sentí que era necesario realizar algunos cambios, especialmente en relación con mi formación académica y mi profesión. No era una decisión entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre lo bueno y lo mejor, como el élder Oaks nos enseñó. Al considerar varias opciones, debemos recordar que no es suficiente que algo sea bueno. Otras opciones son mejores e incluso otras son excelentes. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que estamos tomando la mejor decisión? Estos son algunos principios que he aprendido. Principio número uno. Debemos considerar las opciones teniendo en cuenta el resultado final. El tomar decisiones que pudieran repercutir en nuestra vida y en la de nuestros seres queridos sin tener una visión amplia de sus consecuencias puede implicar algunos riesgos. Sin embargo, si proyectamos las posibles consecuencias de esas decisiones en el futuro, podemos ver con mayor claridad el mejor camino a tomar en el presente. Entender quiénes somos, por qué estamos aquí y lo que el Señor espera de nosotros en esta vida nos dará la visión más amplia que necesitamos. Podemos hallar ejemplos de las Escrituras en las que tener una visión más amplia dio claridad en cuanto a cuál senda tomar. Moisés habló con el Señor frente a frente, aprendió sobre el plan de salvación y, por tanto, entendió su función como el profeta de la congregación de Israel. Y Dios habló a Moisés diciendo, He aquí, yo soy el Señor Dios Omnipotente y te mostraré las obras de mis manos y tengo una obra para ti, Moisés, hijo mío. Al entender esto, Moisés fue capaz de soportar muchos años de tribulación en el desierto y de guiar a Israel a su hogar. Leí, el gran profeta del libro de Mormón tuvo un sueño y en visiones aprendió sobre su misión de guiar a su familia a una tierra prometida. Y sucedió que el Señor le mandó a mi padre en un sueño que partiese para el desierto con su familia y abandonó su casa y la tierra de su herencia y su oro, su plata y sus objetos preciosos. Leí fue fiel a su visión a pesar de las dificultades del viaje y de tener que dejar una vida de comodidad en Jerusalén. El profeta José Smith es otro gran ejemplo. Mediante muchas revelaciones, comenzando con la primera visión, fue capaz de completar su misión de restaurar todas las cosas. y respecto a nosotros, ¿qué espera el Señor de cada uno de nosotros? No es necesario que veamos un ángel para obtener entendimiento. Tenemos las Escrituras, el templo, los profetas vivientes, la bendición patriarcal, líderes inspirados y, sobre todo, el derecho de recibir revelación personal que guíe nuestras decisiones. Principio número dos. Debemos estar preparados para los desafíos que vendrán. Las mejores sendas de la vida casi nunca son las más fáciles. A menudo, es precisamente lo opuesto. Podemos ver el ejemplo de los profetas que acabo de mencionar. Moisés, Leí y José Smith no tuvieron jornadas fáciles a pesar de que sus decisiones eran las correctas. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de nuestras decisiones? ¿Estamos preparados para salir de donde nos sentimos cómodos a fin de llegar a un mejor lugar? Volviendo a mi experiencia con mi bendición patriarcal, en ese tiempo llegué a la conclusión de que debía continuar mis estudios y solicitar una beca en una universidad estadounidense. Si se me seleccionaba, tendría que dejar mi empleo, vender todo lo que teníamos y venir a vivir a los Estados Unidos como estudiante por dos años. Los exámenes de inglés y de admisión fueron los primeros desafíos que tuve que vencer. Tomó tres largos años de preparación, muchos no y algunos quizá, antes de que me aceptaran en una universidad. Todavía recuerdo la llamada telefónica que recibí al final del tercer año de la persona responsable de las becas. Me dijo, Carlos, tengo una buena noticia y una mala. La buena es que estás entre los tres finalistas de este año. En ese momento solo había una plaza. La mala noticia es que uno de los otros candidatos es hijo de alguien importante. El otro también es importante y luego estás tú y respondí inmediatamente, y yo soy hijo de Dios. Felizmente, el linaje terrenal no fue factor decisivo y me aceptaron ese año. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Él es nuestro Padre. Él nos ama y tiene un plan para nosotros. No estamos aquí en esta vida solo para perder el tiempo, envejecer y morir. Dios desea que progresemos y logremos nuestro potencial. Tal como dijo el presidente Thomas S. Monson, cada uno de ustedes, soltero o casado, no importa la edad que tenga, posee la oportunidad de aprender y de progresar. Expandan su conocimiento, tanto intelectual como espiritual, hasta la medida completa de su divino potencial. Principio número tres. Principio número tres. Debemos compartir esa visión con nuestros seres queridos. Leí hizo muchos intentos para ayudar a Lamán y a Lemuel a entender la importancia del cambio que estaban haciendo. El hecho de que no compartían la visión de su padre hizo que murmuraran durante el viaje. Por otro lado, Nefi buscó al Señor a fin de ver lo que su padre había visto. Y aconteció que después que yo, Nefi, hube oído todas las palabras de mi padre concernientes a las cosas que había visto en su visión, sentí deseos de que también yo viera, oyera y supiera estas cosas por el poder del Espíritu Santo. Con esa visión, Nefi no sólo pudo vencer los desafíos del viaje, sino también guiar a su familia cuando fuera necesario. Es muy posible que cuando decidamos tomar cierto cambio, las personas que amamos se vean afectadas y algunos incluso compartirán con nosotros las consecuencias. Lo ideal es que puedan ver lo que vemos y compartan nuestras mismas convicciones. No siempre es posible, pero cuando es así, la trayectoria es mucho más fácil. En la experiencia personal que utilicé como ilustración, sin duda necesitaba el apoyo de mi esposa. Nuestros hijos eran pequeños y no tenían mucha voz ni voto, pero el apoyo de mi esposa era esencial. Recuerdo que al principio, Mónica y yo tuvimos que analizar detenidamente el cambio de planes hasta que se sintiera cómoda y estuviera comprometida. esa visión compartida hizo que ella no solo apoyara el cambio, sino que se convirtiera en un elemento esencial para su éxito. para su suceso. Sé que el Señor tiene un plan para nosotros en esta vida. Sé que el Señor tiene un plan para nosotros en esta vida. Él nos conoce y sabe lo que es mejor para nosotros. Solo porque las cosas van bien no significan que no debamos considerar de vez en cuando si se pudiera hacer algo mejor. Si continuamos viviendo como lo estamos haciendo, ¿se cumplirán las bendiciones prometidas? Dios vive. Es nuestro Padre. El Salvador Jesucristo vive y sé que mediante Su sacrificio expiatorio podemos encontrar la fortaleza para vencer nuestros desafíos. En el nombre de Jesucristo. Amén. El coro y la congregación se pondrán de pie y cantarán juntos Cuenta tus bendiciones. Después del himno escucharemos al élder Alan F. Packer y al élder Hugo E. Martínez de los setenta. El élder Martínez dará su mensaje en español. Después de sus palabras el coro cantará Soy un hijo de Dios. A continuación del número musical escucharemos al élder Larry S. Catcher de los setenta. Luego de él hablará el élder David A. Bednar del cuórum de los doce apóstoles. Esta es la conferencia general semestral número ciento ochenta y cuatro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¡Gracias! 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 Cuando era un boy scout de doce años me regalaron una herramienta que deseaba para el escultismo era una hacha con una gruesa funda de cuero en la siguiente excursión en la que dormimos afuera llegamos de noche mojados y frío a causa de la mucha nieve que había caído solo pensaba en hacer una buena fogata así que con mi hacha nueva me puse de inmediato a hacer leña de un árbol caído mientras cortaba me frustró ver que el hacha no cortaba muy bien y aunque trabajé con más ahínco regresé decepcionado al campamento con solo unos pocos leños a la luz de la fogata de otra persona descubrí el problema me olvidé de quitarle la funda al hacha sin embargo puedo presumir que la funda de cuero quedó hecha tiras la lección al concentrarme al cortar solo no me percaté de otras cosas que eran vitales al labrar nuestra exaltación debemos ocuparnos de todos los requisitos y no distraernos centrándonos solo en uno o dos o en otras cosas que no tengan nada que ver procurar el reino de Dios produce gozo y felicidad si es necesario debemos estar dispuestos a cambiar realizar correcciones pequeñas pero frecuentes es menos doloroso que hacer correcciones grandes no hace mucho la hermana Packer y yo viajamos a varios países preparamos nuestros pasaportes y otros documentos recibimos todas las vacunas hicimos exámenes médicos y obtuvimos los visados al llegar nuestros documentos fueron inspeccionados y como cumplíamos con todos los requisitos se nos permitió entrar reunir los requisitos de la exaltación es como prepararse para ir a otro país cada uno debe conseguir su pasaporte espiritual nosotros no establecemos los requisitos pero debemos cumplirlos todos el plan de salvación contiene toda la doctrina las leyes los mandamientos y ordenanzas necesarias para que seamos merecedores de la exaltación también por la expiación de Jesucristo todo el género humano puede salvarse la iglesia nos ayuda pero no puede cumplir con esos requisitos por nosotros ser dignos de la exaltación llega a ser el objetivo de nuestra vida Cristo organizó su iglesia para ayudarnos llamó a 15 hombres a quienes sostenemos como profetas videntes y reveladores para guiar la iglesia y enseñar a las personas la primera presidencia y el quórum de los 12 tienen igual poder y autoridad siendo el apóstol de más antigüedad el que es designado como presidente de la iglesia los 70 son llamados a ayudar los líderes no establecieron los requisitos para la exaltación lo hizo Dios los líderes son llamados a enseñar exponer exhortar e incluso advertir para que no nos desviemos del camino como se explica en el manual de instrucciones para cumplir con el objetivo de ayudar a las personas y a las familias a reunir los requisitos para lograr la exaltación la iglesia se centra en responsabilidades divinamente señaladas estas incluyen ayudar a los miembros a vivir el evangelio de Jesucristo recoger a Israel mediante la obra misional cuidar del pobre y del desnecesitado y hacer posible la salvación de los muertos mediante la edificación de templos y efectuar ordenanzas vicarias estos cuatro enfoques así como todas las otras leyes mandamientos y ordenanzas son obligatorios no opcionales mediante la expiación de Jesucristo y al cumplir con cada uno de estos enfoques añadimos los sellos necesarios a nuestros pasaportes espirituales la familia es el centro del plan de salvación y se nos ha enseñado en esta conferencia de algunos cambios que nos pueden preparar tal vez porque la familia es el centro es que se le conoce como el plan de felicidad el presidente Packer ha dicho el propósito final de toda actividad en la iglesia es que el hombre su esposa y sus hijos puedan ser felices en el hogar el presidente Spencer W. Kimball dijo nuestro éxito individual y como iglesia mayormente quedará determinado por cuán fielmente nos centremos en vivir el evangelio en el hogar la obra del templo y de historia familiar forma parte de vivir el evangelio en el hogar y debe ser una actividad familiar más que una actividad de la iglesia la primera presidencia y el quórum de los doce han hecho un hincapié renovado en la historia familiar y la obra del templo al responder a ese llamado aumentará su gozo y felicidad como individuos y como familia en doctrina de convenios leemos está a punto de llegar el gran día del señor ofrezcamos pues como iglesia y como pueblo y como santos de los últimos días una ofrenda al señor en rectitud y presentemos en su santo templo un libro que contenga el registro de nuestros muertos el cual sea digno de toda aceptación ese libro se elaborará con los registros de la base de datos de nombres y de ordenanzas de la iglesia llamado árbol familiar yo verifico y agrego registros a esa base de datos porque deseo que los nombres de aquellos a quienes amo estén en el libro ustedes no la sección 128 de doctrina y convenios dice pues sin nuestros antepasados nosotros no podemos perfeccionarnos ni ellos pueden perfeccionarse sin nosotros la historia familiar es más que genealogía reglas nombres fechas y lugares es más que centrarse en el pasado la historia familiar también incluye el presente a medida que creamos nuestra propia historia incluye el futuro al darle forma a través de nuestros descendientes por ejemplo una joven madre que comparte relatos y fotos de su familia con sus hijos está haciendo historia familiar al igual que participar de la santa cena asistir a las reuniones leer las escrituras y hacer oraciones personales la obra de historia familiar y del templo debe ser una parte habitual de nuestra adoración la respuesta de los jóvenes y otras personas a estas invitaciones sirve de inspiración y demuestra que esta obra la pueden hacer todos los miembros de cualquier edad como explicó la iglesia la iglesia ha reunido registros y facilitado herramientas para que gran parte de la obra pueda hacerse desde casa o en los barrios y en el templo la mayoría de los obstáculos se han eliminado cualquiera cualquiera que sea su percepción pasada ahora es diferente sin embargo queda un obstáculo que la iglesia no puede eliminar la duda personal para hacer esta obra todo lo que se requiere es una decisión y un pequeño esfuerzo no hace falta disponer de una gran cantidad de tiempo un poco de tiempo de manera constante generará el gozo de la obra tomen la decisión de dar un paso de aprender y de pedir ayuda a otras personas los ayudarán los nombres que encuentren y lleven al templo se convertirán en los registros del libro aún con el enorme aumento de la participación de los miembros descubrimos que hay pocos que participan de manera regular en la búsqueda de nombres y en realizar ordenanzas del templo por sus familiares es necesario un cambio de prioridades no se resistan al cambio adóptenlo el cambiar forma parte del gran plan de felicidad esta obra debe hacerse no para el beneficio de la iglesia sino para el de nuestros muertos y el nuestro propio tanto nosotros como nuestros antepasados fallecidos necesitamos los sellos en nuestros pasaportes espirituales el eslabón conexivo de nuestras familias a través de las generaciones sólo se producirá en los templos mediante las ordenanzas del sellamiento los pasos son sencillos encuentren un nombre y llévenlo al templo con el tiempo ustedes serán capaces de ayudar a otras personas a hacerlo salvo unas pocas excepciones todos todos pueden hacerlo hay bendiciones tangibles inherentes a esta obra a muchos padres y líderes les preocupan las condiciones del mundo actual y su influencia en las familias y los jóvenes el élder bednar ha prometido invito a los jóvenes de la iglesia a aprender sobre el espíritu de elías y les prometo que serán protegidos contra la creciente influencia del adversario a medida que participen en esta obra sagrada y lleguen a amarla serán protegidos en su juventud y durante su vida hermanos y hermanas ha llegado la hora de quitarle la funda a nuestras hachas y ponernos a trabajar no debemos sacrificar nuestra exaltación ni la de nuestra familia por intereses menos importantes esta es la obra de Dios que deben llevar a cabo tanto los miembros como los no miembros jóvenes y mayores hombres y mujeres concluyo con las palabras de la primera estrofa del himno 324 en inglés cambiándole una palabra levantaos santos de Dios dejad de dar menos dad corazón alma mente y fuerza y al rey de reyes servid Jesucristo es el rey testifico de él en el nombre de Jesucristo amén en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días se nos da la oportunidad y bendición personal de servir desde que soy miembro lo he podido hacer de muchas maneras en palabras que solía citar a menudo el hermano Udine Falabella padre del élder Enrique R. Falabella el que sirve sirve el que no sirve no sirve son palabras que debemos poner en nuestras mentes y nuestros corazones entre las variadas fuentes a las que he acudido para buscar guía al servir me ha provisto de mucho consuelo el recordar la manera en la que el Salvador se enfoca en el individuo y en la familia es el amor y la tierna atención del Salvador por el individuo lo que me ha dejado saber que su labor contempla el inestimable valor de cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial y la vital importancia de asegurarnos de que el individuo es ministrado y fortalecido por el Evangelio de Jesucristo en las escrituras leemos recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios y se acontece que trabajáis todos vuestros días y me traéis aun cuando fuere una sola alma cuan grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre cada una de las almas es de gran valor para Dios pues somos sus hijos y tenemos el potencial de ser como Él es el amor de Jesucristo nos debe guiar a ser sensibles a las necesidades de los que podemos ayudar de alguna manera la forma de prestar ayuda es según las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo ese es el inicio de nuestro ministerio personal averiguar la necesidad y luego atenderla como dijo la hermana Linda K. Burton Presidenta General de la Sociedad de Socorro primero observa luego sirve el presidente Thomas S. Monson es un gran ejemplo de ese principio en enero del 2005 presidió una conferencia de liderazgo del sacerdocio en Puerto Rico y demostró esa manera del Salvador y de sus siervos de servir en un ministerio personal luego luego de terminar esa reunión maravillosa el presidente Monson comenzó a saludar a todos los líderes del sacerdocio presentes de repente se percató que había uno de ellos que observaba todo eso a distancia en soledad el presidente Monson se alejó del grupo y caminó hasta donde estaba ese hermano y le habló José Eresayas conmovido expresó que era un milagro que se hubiese acercado a él en contestación a oraciones que él y su esposa Yolanda hicieron antes de la reunión le contó de una grave situación de salud de su hija y le dijo que tenía una carta de parte de su esposa que ella le había dado para que se la entregase el hermano Sayas le había dicho a ella que no iba a tener la oportunidad de hacerlo ya que el presidente estaría demasiado ocupado el presidente Monson le escuchó y le pidió la carta la cual leyó en silencio luego la guardó en el bolsillo de su saco y le dijo que él se encargaría de su petición de esa manera las vidas de esa familia fueron tocadas por nuestro Señor Jesucristo por medio de su siervo pienso que las palabras del Salvador en la parábola del buen samaritano son aptas para nosotros ve tú y haz lo mismo el día 21 de septiembre de 1998 el huracán George llegó a Puerto Rico y ocasionó grandes daños la hermana Martínez nuestros cinco hijos y yo pudimos sobrevivir esa gran tormenta y sus vientos huracanados en nuestro hogar sin embargo estuvimos dos semanas sin servicio de agua y sin servicio de energía eléctrica una vez se nos agotó el agua que habíamos almacenado se hacía difícil reponerla nunca me olvido de los hermanos que nos ministraron con el preciado líquido ni de las hermanas que también lo hicieron de forma amorosa Germán Colón llegó a nuestra casa con un gran envase en una camioneta nos dijo que lo hizo porque en sus palabras sé que tienes niños pequeños que necesitan agua unos días después los hermanos Noel Muñoz y Herminio Gómez colocaron en un camión de plataforma tres grandes reservas de agua llegaron de sorpresa a nuestra casa y llenaron con agua potable todo envase que teníamos disponible e invitaron a nuestros vecinos a hacer lo mismo nuestras oraciones fueron contestadas por sus ministraciones personales el rostro de esos tres hermanos reflejaba el amor de Jesucristo por nosotros y su servicio es decir su ministerio personal trajo mucho más que agua potable a nuestras vidas para cada hijo o hija de Dios es clave saber que hay personas que se interesan y que están pendientes de su bienestar les testifico que nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo nos conocen de forma individual y personal por tal razón nos van a proveer lo que necesitamos para que podamos tener la oportunidad de alcanzar nuestro potencial divino en ese camino ellos pondrán en nuestra senda personas que nos ayudarán luego según nos convirtamos en instrumentos en sus manos podremos servir y ayudar a los que ellos nos indiquen por medio de la revelación de esa forma nuestro Señor Jesucristo llegará a todos los hijos de nuestro Padre Celestial el buen pastor recogerá a todas sus ovejas lo hará una a una según ellas ejerzan bien su albedrío moral luego luego de escuchar la voz de sus siervos y recibir su ministración entonces reconocerán su voz y le seguirán este ministerio personal es inherente a nuestros convenios bautismales el ser un buen discípulo un buen ejemplo de un discípulo de Jesucristo es nuestra mejor carta de presentación ante las personas con las cuales podemos compartir su evangelio al abrir nuestra boca y compartir el evangelio restaurado de Jesucristo nos convertimos en sus siervos con el encargo de nutrir a las ovejas y a los corderos de su rebaño nos convertimos en los débiles y sencillos pescadores de hombres nuestro servicio y ministerio personal tampoco se limita a los que están vivos en esta tierra también podemos hacer esta obra por los muertos es decir por los que viven en el mundo de los espíritus y durante su vida mortal no tuvieron la oportunidad de recibir las ordenanzas de salvación del evangelio de Jesucristo podemos además escribir en nuestros diarios y redactar nuestras historias de familia para tornar el corazón de los vivos hacia los vivos además de tornar el corazón de los vivos hacia nuestros antepasados es vincular a nuestra familia generación tras generación en lazos eternos al hacerlo nos convertimos en salvadores al monte Sion nosotros tenemos la especial oportunidad de emplearnos como instrumentos en sus manos lo podemos hacer en nuestros matrimonios en nuestras familias con nuestros amigos y con nuestro prójimo he ahí nuestro ministerio personal como verdaderos discípulos de Jesucristo cito y serán reunidas delante de él todas las naciones entonces apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondré las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda entonces el rey dirá a los que estén a su derecha venid benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber fui forastero y me recogisteis estuve desnudo y me descubristeis enfermo y me visitasteis estuve en la cárcel y vinisteis a mí entonces los justos le responderán diciendo Señor cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte y respondiendo el rey les dirá de cierto os digo que en cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis que lo podamos hacer es mi oración en el nombre de Jesucristo Amén 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 ¡Gracias! 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 I am a child of God His promises are sure ¡Gracias! 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 Hermanos y hermanas, examinen sus decisiones haciéndose esta pregunta. ¿Están mis decisiones firmemente asentadas en la rica tierra del Evangelio de Jesucristo? Hace cinco años, tuve algo que sucedió que pudo haber sido devastador. Viajaba con mi familia y amigos por el sur de Oman. Decidimos descansar en una playa en la costa del Océano Índico. Poco después de llegar allí, Nelly, nuestra hija de 16 años, preguntó si podía nadar hasta lo que pensó que era un banco de arena. Al observar las agitadas aguas, le dije que yo iría primero, ya que pensé que podría haber corrientes peligrosas. Al nadar un rato, le grité a mi esposa para saber si estaba cerca del banco de arena. Su respuesta fue, ya lo pasaste. Sin darme cuenta, me había quedado atrapado en una contracorriente que me estaba arrastrando rápidamente mar adentro. No sabía qué hacer. Lo único que podía pensar era en dar la vuelta y volver nadando hacia la costa, que es exactamente lo que no se debe hacer. Me sentía impotente. Fuerzas fuera de mi control me arrastraban lejos mar adentro, y lo que es peor, mi esposa, confiando en mi decisión, me había seguido. Hermanos y hermanas, pensé que probablemente no sobreviviría. Debido a mi decisión, causaría la muerte de mi esposa, quien moriría también. Tras un enorme esfuerzo, y lo que creo que fue intervención divina, nuestros pies tocaron de algún modo el fondo arenoso y pudimos regresar salvo con nuestros amigos e hija. La vida terrenal está llena de corrientes, algunas seguras y otras no. El presidente Spencer W. Kimball enseñó que en nuestra vida hay fuerzas poderosas parecidas a las corrientes invisibles del océano. Esas fuerzas son reales y nunca debemos ignorarlas. Permítanme hablarles de otra corriente, una corriente divina que ha llegado a ser una gran bendición en mi vida. Soy converso en la iglesia. Antes de mi conversión, la ambición de mi vida era esquiar, y cuando acabé la escuela secundaria, me fui a Europa a cumplir ese deseo. Tras unos meses de lo que parecía una vida ideal, sentí que debía irme. En aquel momento, no entendía de dónde venía esa impresión, pero decidí seguirla. Acabé en Provo, Utah, con algunos amigos que, como yo, eran miembros de otra iglesia. En Provo, conocí algunas personas cuya vida era distinta a la mía. Me sentía atraído por ellas, pero no sabía por qué. Al principio, me resistía a esos sentimientos, pero pronto encontré una paz y un consuelo que nunca había sentido. Comencé a abrazar una nueva corriente que me trajo entendimiento de un amoroso Padre Celestial y de Su Hijo, Jesucristo. Me bauticé con mis amigos en 1972. Esta corriente nueva que escogí seguir, el Evangelio de Jesucristo, dio dirección y significado a mi vida, aunque no sin desafíos. Todo era nuevo para mí. A veces me sentía perdido y confundido. Las preguntas y los desafíos provenían tanto de mis amigos como de mi familia. Debía tomar una decisión. Algunas de sus preguntas me creaban dudas e incertidumbre. Era una decisión importante. ¿Dónde hallaría respuestas? Muchos querían convencerme de mi error, contra corrientes resueltas, apartarme de esa corriente de paz que había llegado a ser una maravillosa fuente de felicidad. Aprendí muy claramente el principio que hay oposición en todas las cosas y la importancia de actuar por mí mismo y no dejarme albedrío en manos de otras personas. Me preguntaba, ¿por qué habría de apartarme de lo que me ha traído tan gran consuelo? Como el Señor recordó a Oliver Cowdery, ¿no hablé paz a tu corazón y a tu mente en cuanto al asunto? Mi experiencia había sido parecida. Por lo tanto, me volví con un compromiso todavía mayor a un amoroso Padre Celestial a las Escrituras y amigos de confianza. Aún, habían preguntas que no podría responder. ¿Cómo afrontaría la incertidumbre que me creaban? En vez de que me destruyeran la paz y felicidad que tenía en mi vida, decidí apartarlas por un tiempo y confiar en que el tiempo del Señor, Él revelaría todas las cosas. Encontré solas en su declaración al profeta José Smith. Y aquí, sois niños pequeños y no podréis soportar todas las cosas por ahora. Debéis crecer en gracia y en conocimiento de la verdad. Escogí no renunciar a lo que sabía que era verdad por seguir una corriente debatible y desconocida, un remolino en potencia. Como declaró N. Eldon Tanner, aprendí cuanto más sabio y mejor es quien acepte las verdades sencillas del Evangelio y que acepte mediante la fe aquellas cosas que no puede comprender. ¿Significa eso que no hay lugar para una investigación sincera? Pregunten al joven que buscó refugio en una árboleda sagrada cuando quiso saber a cuál de todas las iglesias unirse. Tomen doctrina con menos en sus manos. Mucho de lo que se ha revelado en este registro inspirado es el resultado de una humilde búsqueda de la verdad. Como descubrió José Smith, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y le será dada. Al hacer preguntas sinceras y buscar respuestas divinas, aprendemos línea sobre línea, precepto tras precepto, a medida que aumentamos en conocimiento y sabiduría. La pregunta no es, ¿hay lugar para una investigación honesta y sincera?, sino, ¿dónde busco la verdad cuando surgen preguntas? ¿Seré lo suficiente sabio para aferrarme a lo que sé que es verdad a pesar de algunas preguntas que pueda tener? Testifico que hay una fuente divina, uno que sabe todas las cosas desde el principio hasta el fin. Para él, todas las cosas son presentes. Las Escrituras testifican que él no anda por vías torcidas ni se aparta de lo que ha dicho. En este viaje terrenal, nunca debemos pensar que nuestras decisiones solo nos afectan a nosotros. Hace tiempo, vino un joven a mi casa. Tenía un buen espíritu, pero me pareció que no era del todo activo en la iglesia. Me dijo que había crecido en un hogar en el que se vivía el evangelio hasta que su padre le fue infiel a su madre, lo cual resultó en un divorcio e hizo que todos sus hermanos cuestionaran la iglesia y se alejaran. Tenía el corazón lleno de pesar al hablar con este joven padre que ahora, debido a sus decisiones, estaba criando a sus preciosos espíritus fuera de las bendiciones del evangelio de Jesucristo. Conozco otro hombre que una vez fue fiel miembro de la iglesia. Tenía preguntas sobre cierta doctrina y, en lugar de preguntar al Padre Celestial, escogió confiar únicamente en la guía de fuentes seculares. Su corazón se desvió a medida que buscaba lo que parecían ser los honores de los hombres. Tal vez su orgullo se vio satisfecho, al menos temporalmente, pero fue separado por los poderes del cielo. En lugar de encontrar la verdad, perdió su testimonio y arrastró a muchos miembros de su familia. Esos dos hombres quedaron atrapados en contracorrientes invisibles y arrastraron a muchos. En cambio, pienso en LaRue y Louise Miller, los padres de mi esposa, que a pesar de no haber tenido nunca muchas posesiones materiales, escogieron no solo enseñar a sus hijos la doctrina pura del evangelio restaurado, sino vivirlo cada día de su vida. Al hacerlo, han bendecido a su posteridad con los frutos del evangelio y la esperanza de la vida eterna. Ellos establecieron en su hogar un modelo en que se honraba el sacerdocio, donde abundaban el amor y la armonía, y donde los principios del evangelio dirigían su vida. Juntos, Louise y LaRue mostraron lo que significa vivir una vida que tiene como modelo a Jesucristo. Sus hijos pudieron ver claramente cuáles de las corrientes de la vida les darían paz y felicidad, y ellos escogieron en consecuencia. Como enseñó el presidente Kimball, si podemos crear una corriente fuente y permanente que fluya hacia nuestra meta de una vida recta, tanto nosotros como nuestros hijos progresaremos a pesar de los vientos contrarios de adversidad, decepción y tentación. ¿Importan nuestras decisiones? ¿Nos afectan solo a nosotros? ¿Hemos fijado un curso firme en la corriente eterna del evangelio restaurado? De vez en cuando, me asalta una imagen que habría pasado si ese día de septiembre, mientras nos relajábamos en la playa del Océano Índico, le hubiera dicho a mi hija Nelly, sí, anda, ve al banco de arena. ¿O si ella también hubiera seguido mi ejemplo y no hubiera podido nadar de regreso? ¿Y si hubiera tenido que vivir sabiendo que mi ejemplo la había empujado a una contracorriente mar adentro para no volver? ¿Son importantes las corrientes que decidimos seguir? ¿Importa nuestro ejemplo? El Padre Celestial nos ha bendecido con el don divino del Espíritu Santo para guiarnos en nuestras decisiones. Nos ha prometido inspiración y revelación si vivimos dignos de recibirlas. Les invito a que aprovechen este divino don y examinen sus decisiones haciéndose esta pregunta. ¿Están mis decisiones firmemente asentadas en la rica tierra del evangelio de Jesucristo? Los invito a hacer ajustes que sean necesarios, pequeños o grandes, para asegurarse las bendiciones eternas del plan del Padre Celestial para ustedes y para aquellos a quienes aman. Testifico que Jesús es nuestro Salvador y Redentor. Testifico que los convenios que hacemos con Él son sagrados y santos. Nunca tratemos con livianidad las cosas sagradas. Que permanezcamos siempre fieles. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Mi mensaje va dirigido específicamente a personas que no son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Me referiré a una pregunta que muchos de ustedes tal vez tengan. ¿Por qué los santos de los últimos días están tan ansiosos por hablarme de lo que creen e invitarme a saber acerca de su iglesia? Ruego que el Espíritu del Señor me ayude a comunicarme debidamente y a ustedes a entender claramente mi respuesta a esta importante pregunta. Los devotos discípulos de Jesucristo siempre han sido y siempre serán misioneros valientes. Un misionero es un seguidor de Cristo que testifica que Él es el Redentor y que proclama las verdades de su Evangelio. La Iglesia de Jesucristo siempre ha sido y siempre será una iglesia misionera. Cada miembro de la Iglesia del Salvador ha aceptado la obligación solemne de contribuir al cumplimiento del mandato divino que el Señor dio a sus apóstoles, según leemos en el Nuevo Testamento. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Los santos de los últimos días toman seriamente la responsabilidad de enseñar a todas las personas en todas las naciones acerca del Señor Jesucristo y de Su Evangelio restaurado. Creemos que la misma iglesia fundada antiguamente por el Salvador ha sido restablecida por Él mismo sobre la tierra en los últimos días. La doctrina, los principios, la autoridad del sacerdocio, las ordenanzas y los convenios de Su Evangelio se hallan actualmente en Su iglesia. Cuando los invitamos a asistir a la iglesia con nosotros o a escuchar el mensaje de los misioneros, no es nuestra intención venderles un producto. Los miembros de la iglesia no recibimos premios ni puntos extra en un concurso celestial. No procuramos simplemente aumentar el número de miembros. Y lo que es más importante, no intentamos nunca obligarlos a creer en lo que nosotros creemos. Los invitamos a oír las verdades restauradas del Evangelio de Jesucristo, a fin de que ustedes las estudien, las mediten, oren y lleguen a saber en forma personal si lo que estamos compartiendo con ustedes es verdad. Algunos dirán, pero yo ya creo en Jesús y sigo sus enseñanzas, o no estoy seguro de que Dios exista. Nuestra invitación no busca restarle importancia a sus tradiciones religiosas ni a sus experiencias en la vida. Traigan consigo todo lo que sepan que es verdadero, bueno y digno de alabanza, y pongan a prueba nuestro mensaje. Así como Jesús invitó a dos de sus discípulos a venir y ver, los instamos a que vengan y vean si el Evangelio restaurado de Jesucristo enriquece aquello que ustedes ya saben que es verdad. De hecho, consideramos una responsabilidad solemne el llevar este mensaje a toda nación, reino, lengua y pueblo. Y eso es precisamente lo que hacemos en la actualidad, con los más de 88,000 misioneros que sirven en más de 150 países soberanos de todo el mundo. Estos extraordinarios hombres y mujeres ayudan a los miembros de nuestra iglesia a cumplir con la responsabilidad divina que tiene cada uno de nosotros de proclamar el Evangelio sempiterno del Señor Jesucristo. Pero nuestro interés por declarar este mensaje no es sólo el resultado de un sentimiento de obligación espiritual. Nuestro deseo de compartir el Evangelio restaurado de Jesucristo con ustedes es más bien un reflejo de cuán importantes son para nosotros estas verdades. Creo que la mejor manera de describir por qué somos tan directos al tratar de explicar nuestras creencias es mediante una experiencia que mi esposa y yo tuvimos hace muchos años con dos de nuestros hijos. Una tarde, estábamos cerca de una ventana en nuestra casa, viendo a dos de nuestros niños jugar afuera. Durante el curso de sus aventuras, el menor se lastimó en un pequeño accidente. No tardamos en darnos cuenta de que no se había hecho mucho daño, por lo que decidimos no intervenir por el momento. Queríamos ver si alguna de nuestras conversaciones familiares sobre la bondad fraternal había surtido algún efecto en ellos. Lo que sucedió después fue algo interesante e instructivo a la vez. El hermano mayor consoló al menor y con cuidado lo ayudó a entrar en la casa. Mi esposa y yo nos acercamos a la cocina a fin de ver qué era lo que sucedía y nos preparamos para hacer lo necesario en el caso de que se produjera algún otro daño físico o un accidente, ahora sí, de mayor seriedad. Y allí esperamos. Y nuestro hijo mayor arrastró una silla hasta la pileta de la cocina, se subió a la silla, ayudó a su hermano a subirse también, encendió el grifo y procedió a verter una enorme cantidad de jabón para los platos en los rasguños del brazo de su hermano. Hizo lo mejor que pudo para limpiarlo. La reacción del hermano menor a ese procedimiento solo puede describirse con precisión valiéndonos del lenguaje de las Escrituras, cuando dice, «Y tendrán motivo para aullar, y llorar, lamentar y crujir los dientes, y vaya si el niño aulló». Después de terminar de frotarlo, le secó el brazo cuidadosamente con una toalla y finalmente cesaron los gritos. Entonces el hermano mayor se subió al mostrador de la cocina, abrió un gabinete y encontró un tubo nuevo de ungüento medicinal. Si bien los rasguños de su hermano no eran grandes ni extensos, el niño aplicó casi todo el contenido del tubo en el brazo de su hermanito, en todo su brazo. No volvieron los gritos, pues era claro que el pequeño a él le agradaba el efecto calmante de la crema, mucho más de lo que había apreciado el efecto limpiador del jabón para los platos. Nuestro hijo mayor volvió al gabinete donde había encontrado la crema y halló una caja sin abrir de vendas estériles, las cuales sacó de los envoltorios y puso alrededor del brazo de su hermano, desde la muñeca hasta el codo. Resuelta la emergencia y con restos de crema y envoltorio por toda la cocina, los dos pequeños se bajaron de la silla felices y con rostros sonrientes. Lo más importante sucedió inmediatamente después. El más pequeño tomó los restos de las vendas y el tubo de crema casi vacío, y volvió a salir a donde estaban sus amigos y empezó a aplicarles crema y a vendarles los brazos. A mi esposa y a mí nos sorprendió la sinceridad, el entusiasmo y la rapidez de su reacción. ¿Por qué aquel pequeño hizo lo que hizo? Noten que, de manera intuitiva, quiso darles a sus amigos lo mismo que le había ayudado a él cuando se lastimó. No hubo necesidad de animarlo ni obligarlo a actuar. Su deseo de compartir fue la consecuencia natural de una experiencia personal muy útil y beneficiosa. Muchos de nosotros, como adultos, nos comportamos igual cuando encontramos un tratamiento o un medicamento que alivia el dolor que tanto hemos padecido, o cuando recibimos un consejo que nos permite encarar las dificultades con determinación y las perplejidades con paciencia. No es para nada inusual que compartamos con los demás algo que nos parezca importante o que nos haya ayudado a nosotros. El mismo modelo es particularmente evidente en asuntos de gran relevancia espiritual. Por ejemplo, un relato en un volumen de escritura conocido como el Libro de Mormón resalta el sueño que tuvo un antiguo líder y profeta llamado Lehi. El árbol de la vida es la parte central de su sueño y es una representación del amor de Dios que es más deseable que todas las cosas y de mayor gozo para el alma. Lehi explicó, Y aconteció que me adelanté y comí de su fruto, y percibí que era de lo más dulce, superior a todo cuanto yo había probado antes. Sí, y vi que su fruto era blanco, y excedía a toda blancura que yo jamás hubiera visto. Y al comer de su fruto, mi alma se llenó de un gozo inmenso, por lo que desee que participara también de él, mi familia. La mayor manifestación del amor de Dios por sus hijos es el ministerio terrenal, el sacrificio expiatorio y la resurrección del Señor Jesucristo. El fruto del árbol puede considerarse un símbolo de las bendiciones de la expiación del Salvador. La reacción instantánea de Lehi, tras participar del fruto del árbol y experimentar gran felicidad, consistió en un mayor deseo de compartirlo con su familia y de prestarle servicio. Así, al volverse a Cristo, se volcó también a amar y a servir. Otro episodio importante del Libro de Mormón describe lo que le sucedió a un hombre llamado Enos, después de que Dios oyera y contestara su ferviente súplica. Él dijo, Y mi alma tuvo hambre, y me arrodillé ante mi Hacedor, y clamé a Él con potente oración y súplica por mi propia alma, y clamé a Él todo el día. Sí, y cuando anocheció, aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos. Y vino a mí una voz diciendo, Enos, tus pecados te son perdonados, y serás bendecido. Y yo, Enos, sabía que Dios no podía mentir, por tanto mi culpa fue expurgada. Y dije, Señor, ¿cómo se lleva esto a efecto? Y Él me dijo, Por tu fe en Cristo, a quien nunca jamás has oído ni visto. Por tanto, ve, tu fe te ha salvado. Ahora bien, sucedió que cuando hube oído estas palabras, empecé a anhelar el bienestar de mis hermanos, los nefitas. Por tanto, derramé toda mi alma a Dios por ellos. Cuando Enos se volvió al Señor, con íntegro propósito de corazón, aumentó, a la misma vez, su interés por el bienestar de su familia, sus amigos y conocidos. La lección perdurable que aprendemos de ambos episodios es la importancia de experimentar en nuestra vida las bendiciones de la expiación de Jesucristo como un requisito previo a un servicio sincero que comprende más que sólo actuar de forma rutinaria. Casi al igual que Leigh, Enos y nuestro hijo menor en el relato que les conté, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días han sentido la angustia asociada a la incertidumbre espiritual y al pecado. También hemos experimentado la purificación, la tranquilidad de conciencia, la sanación y renovación espirituales y la guía que se reciben únicamente al aprender y vivir los principios del Evangelio del Salvador. La expiación de Jesucristo brinda el poder limpiador necesario para ser puros y estar limpios, el ungüento que sana las heridas espirituales y elimina la culpa. Y nos da la protección que nos permite ser fieles tanto en los momentos buenos como en los malos. A ustedes, familiares y amigos que no son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, he intentado explicarles las razones fundamentales de por qué somos misioneros. Jesús, existe la verdad absoluta en un mundo que cada vez más desdeña y repudia los absolutos. En un día futuro, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Jesucristo es absolutamente el Hijo unigénito del Padre Eterno. Como miembros de su Iglesia, damos testimonio de que vive y de que su Iglesia ha sido restaurada en su plenitud en los últimos días. Las invitaciones que les extendemos de aprender y poner a prueba nuestro mensaje son fruto de los efectos positivos que el Evangelio de Jesucristo ha tenido en nuestra vida. A veces podemos parecer inoportunos, bruscos o muy persistentes en nuestros intentos, pero nuestro único deseo es compartir con ustedes las verdades que son de máximo valor para nosotros. En calidad de uno de los apóstoles del Señor y con toda la energía de mi alma, testifico de su divinidad y realidad. Y los invito a venir y ver en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Al concluir esta conferencia, expresamos nuestro sincero agradecimiento a todos los que han trabajado diligentemente para prepararse para estos servicios. Agradecemos a todos los que han hablado y a quienes nos han brindado la música inspiradora. El último orador para esta sesión será nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson. Después de sus palabras, el coro culminará esta conferencia cantando «Pedimos hoy por ti». La última oración la ofrecerá el hermano John S. Tanner, primer consejero de la Presidencia General de la Escuela Dominical, y se dará por terminada esta conferencia. Mis hermanos y hermanas, hemos vivido dos días gloriosos de inspirados mensajes. Nuestro corazón se ha conmovido y se ha fortalecido en nuestra fe al participar del Espíritu que ha estado presente en las sesiones de esta conferencia. Al concluir, agradecemos a nuestro Padre Celestial sus muchas bendiciones. Hemos sido elevados e inspirados con la bella música que escuchamos durante las sesiones. Las oraciones que se ofrecieron nos han acercado al cielo mucho más. Expreso de parte de toda la Iglesia un profundo agradecimiento a nuestros hermanos que han sido relevados en esta conferencia. Los echaremos de menos. Sus contribuciones a la obra del Señor han sido enormes y se dejarán sentir a lo largo de generaciones venideras. Ruego que volvamos a nuestro hogar con una sincera determinación de ser un poco mejor de lo que hemos sido en el pasado. Seamos un poco más bondadosos y más considerados. Sepamos tender una mano de ayuda, no solo a nuestros miembros, sino también a aquellos que no son de nuestra fe. Al relacionarnos con ellos, demostremos el debido respeto. Están aquellos que cada día se enfrentan con grandes dificultades. Brindémosle nuestro interés y una mano de ayuda. Al cuidarnos el uno al otro, seremos bendecidos. Recordemos al anciano y a aquel que esté confinado en su propia casa. Si dedicamos tiempo para visitarlos, sabrán que se los quiere y valora. Ahora, sigamos el mandato de socorrer a los débiles, levantar las manos caídas y fortalecer las rodillas debilitadas. Seamos honrados e íntegros, tratando de hacerlo justo en todo momento y circunstancia. Suplico que seamos fieles seguidores de Cristo y ejemplos de rectitud para llegar a ser luminares en el mundo. Mis hermanos y hermanas, les agradezco sus oraciones a mi favor. Me fortalecen y elevan, pues me esfuerzo con todo mi corazón y fuerzas para hacer la voluntad de Dios y servirle a Él y a ustedes. Al partir de esta conferencia, invoco las bendiciones del cielo sobre cada uno de ustedes. Ruego que quienes estén fuera de su hogar regresen a salvo y encuentren todo en orden. Les insto a que mediten en las verdades que hemos escuchado y que éstas nos ayuden a ser discípulos aún más valientes de lo que éramos antes de comenzar la conferencia. Y hasta que nos volvamos a ver en seis meses, ruego que las bendiciones del Señor descansen sobre ustedes. Por cierto, sobre todos nosotros, y lo hago en su santo nombre, a saber, el de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Nuestro Padre Celestial, oramos por nuestro amado Profeta. ¡Gracias por él! Por favor, extiende su vida y las bendiciones a los miembros de todo el mundo por el amor que sienten por él. Gracias por el maravilloso espíritu que hemos sentido en esta conferencia. Y ahora que vivamos lo que hemos aprendido y actuemos y apliquemos dichos principios para ser mejores personas. Padre, te agradecemos por la restauración del Evangelio de Jesucristo, que nos da la seguridad de la resurrección y también la posibilidad de arrepentirnos y cambiar por medio del perdón. Gracias por este don, y el cual ha sido provisto a través de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Semestral número 184 de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo del Corro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión fue un servicio público de Bonneville Distribution. Está prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento. En el caso de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días. La música estuvo a través de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Gracias.